Hola a todos y bienvenidos un día más a Kenshin Impact. En el vídeo de hoy gente vamos a ver cómo conseguir la misión de mundo o arconte hice lo correcto, que es esta misión de Inazuma que tengo yo aquí. Si nos venimos a las misiones vais a ver que es una misión que yo todavía no tengo, pero la voy a ir a recoger y a iniciar ahora. Como podéis ver solo tengo estas misiones legendarias y no tengo ninguna misión normal de estas de mundo activada. Entonces vais a tener que venir a este lugar de aquí que os voy a mostrar ahora mismo y es aquí. Ahí alejo un poco el mapa, aquí. Ustedes venís aquí y si os fijáis en mi mapa ahora mismo arriba a la izquierda ahí ya me sale el símbolo de misión de mundo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para que este niño que hay aquí nos dé esa misión de mundo? Lo que nosotros vamos a tener que hacer es hacer varias misiones diarias que él tiene. ¿Vale? Vamos a tener que hacer varias misiones diarias de él. Luego hay que esperar un día. No recuerdo si eran dos o tres misiones las que hay que hacer. Pero hay que esperar un día y luego de esperar un día os va a salir él llamando. ¿Vale? Para daros esta misión de mundo. ¿Ok? Básicamente su misión os dice que vayáis a dos altares. Entonces un día vais a un altar, al día siguiente vais a otro altar y luego es cuando os aparece directamente esta misión. ¿Ok? Al menos eso es lo que yo recuerdo ahora mismo. Pero básicamente todas las misiones diarias que os salgan de Shouta, hacerlas. Porque es la que os va a desbloquear la misión de Oar Conte y cero correcto. Y lo vais a ver ustedes ahora mismo. ¿Vale? Como podéis ver ahí nos dice que hicimos dos ofrendas. Y que las ofrendas no estaban. Vale. Y ahora pues nos dice que lo acompañamos y como podéis ver me acaba de dar la misión. ¿Vale? Si yo ahora me vengo aquí a misiones. Si os fijáis misión de mundo Oar Conte hice lo correcto. Shouta le enerva que el altar de ofrendas haya dejado de responder. Está buscando a alguien que lo ayude. Con lo cual gente, de esta manera vamos a conseguir esta misión. Ahora simplemente vamos a completarla. A ver, ¿dónde tú quieres exactamente? Aquí, mira. Hay un teléfono. Vale. ¡No! Vale. 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 que la malvada de la escuela deja de acosarme que la malvada de la escuela que la malvada de la escuela que la malvada de la escuela no creo que sea una misión complicada gente, al fin y al cabo es una misión de mundo que viene después de varias misiones diarias que las misiones diarias eran bastante fáciles y simples con lo cual no creo que sea nada complicado por hecho lo más complicado es saber cómo conseguirla y por eso estoy haciendo este vídeo básicamente y ya pues bueno, aprovecho para terminar toda la misión y ya pues Ana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. Ahora pues simplemente nos venimos aquí. Y ya hemos completado esta misión. Y ahora pues simplemente faltaría la de lucha por la rendición. Que bueno, cuando la consiga pues la tendréis también en el canal, ¿vale? Así que gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal, comparte este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!